Reunir el patrimonio, ya hemos hablado desde que véis que ahora conocemos toda la importancia de lo crudo y lo cogido. Y tenemos pues una participación del Instituto del Patrimonio Historia de Pangalú y de la Generalitat de Cataluña en el proyecto y una previsión de 70.000 objetos digitales. Nuevamente insisto en la importancia enorme que tiene, que sean información sobre la comida y sobre la vida. Son libres, hay mucho que aportar dentro del punto de vista de la sociología de la vida cotidiana. Por ejemplo, nosotros vamos a presentar en la Casa de América, dentro de un par de meses, uno de los últimos proyectos de colaboración a la Ramón Vendí sobre la ciencia y la técnica en la industria americana, la matemática, la...